¿Qué es eso? Una ceja Sí, una ceja Puede ser la figura de una ceja Voy a ajustar un poco Pero esto no va a servir mucho Simplemente como para dar una idea De escalar en la forma Pero van a darse cuenta Entonces voy a dejar una cosa así Y voy a borrar todo lo que se llama Caracas ¿Puedo ver el phrase? 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 Esa es una línea de edge ¿Puedo ver el phrase? ¿Puedo ver el phrase? Y le voy a poner a este De hecho voy a publicar Voy a poner ceja Entonces este modelado que acabo de hacer Y que acabo de dejar sobre las líneas planas Lo voy a utilizar como Como digo, sub-banking ¿Ah? Como digo, sub-banking Por las caras Por las caras X y Face-on Y pienso en este lado Lo sé ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar este bolso Que me constora las arregladas No recuerdo lo que se borra ¿Cómo? Lo que se borra O lecha Sí Sí Yo dejo solamente lo hecha en el ruedo Y puede ser excelente Hueso de la seca Y voy a ir a huesos A transcurrida de huesos Y acá donde dice Display Muy bien Aformación, load, elevations Y display Entonces acá El display Tengo custom shape Y entonces Voy a buscar Seca 1 Y le voy a poner 4 Ahora ¿Dónde diablos quedó A esta rocita? Porque yo Nunca he podido lograr Que El hueso O la forma que yo le acabo de asignar A la cosa que está Que está más azul Quede girando Según la forma que yo Modelé al principio Lo único que me queda Para poder arreglar esto Es Es tomar el que yo acabo de modelar Y Ajustar una cierta medida A el hueso que se formó Cuando el hueso que se formó No creo que es Como se formó Ya no No sé No sé No sé Y no sé lo dejé con el tamaño más o menos aproximado y la posición de como piedra el hueso y ahora en modo de edición es lo único dúpido de este tipo de solucionado y ahora esto de que yo modere lo voy a dejar en un layer perfecto para solucionar este tipo de problemas que no es fácil de modere es seleccionar el que modelamos y hacerlo calzar con la posición del hueso si empezamos a calzar el modo objeto lo ponemos ahí lo escalamos si es necesario y una vez que ya esté puesto en ese lugar no haya modo de edición modo de edición y muevo la malla y ahí el hueso me va a seguir pero la única forma que he descubierto que se puede haber no, pero me refiero a que ahí me quedo acostado si, si tiene que poner el modelado acostado lo más posible y de ahí en modo de edición el que modeló lo rota y lo pone acostumbrito y recuerden cambiar el hecho de modelar a un layer que no molesta ¿no se le salió para en la entrega final de haberle hecho modelación? si si aquí entonces más fácil de seleccionar también los huesos que están bichando y quede en la forma que yo lo pongo ¿Por qué es mejor espacio? Porque ocupa menos espacio y si uno lo modela de una forma disminuida puede llegar a la misma vez hasta el acero Si uno le pongo una flechita hacia delante y hacia atrás me quiere decir que se lo puedo tirar hacia delante y hacia atrás Entonces le puedo hacer formas más intuitivas y se le puedo tirar un norte y se le mueve hacia delante y mueve hacia atrás Yo voy a acarrafar todo lo voy a hacer Le voy a hacer una forma de ponte Y después la que primero hice la que no lo hice La pongo en la otra ley y se olvide ¿Por lo que no hay que borrar? No, no hay que borrarlo, si lo borra pierde la información de eso Esto ya tiene que hacer con todos ¿Como es? O sea, acá, bueno, mondigo, la cabeza Sí, con todo Pero luego, para hacerlo de una forma no sería más fácil y agarrar el modo de edición las caras mismas del mono, duplicarlas y separarlas del objeto y ya quedamos en forma de ese. La opción es que la base de selección y desapareciera. Lo que imagino que debe ocurrir es que como ya tiene Morpher en el asunto de... Usted genera una malla nueva y el Blanching no le va a permitir separarlo porque es parte de la valla. Los esfuerzos llegan con algo.